Tengo algo importante que decirles a todos ustedes y espero que me escuchen. En el programa del 12 de junio pasado comentamos la noticia del reconocimiento de un partido por la Junta Central Electoral, el partido Esperanza Democrática que dirige el señor Luis José Domínguez, mejor conocido como Ramfis Trujillo. Al día siguiente del comentario fue recibido en el canal un acto de alguacil a requerimiento de dicho señor, lleno de epítetos e insultos, exigiendo en un plazo de un día franco a los fines de que nos retractáramos de los comentarios que según el señor Domínguez Trujillo considera injuriantes e infamantes. Resulta interesante que una persona que se dice injuriada incurra a su vez en injurias en el acto mediante el cual pretende una retractación. Pero vamos a realizar unas aclaraciones con respecto a nuestro comentario del pasado 12 de junio y al contenido del acto recibido. En los comentarios que realizamos el pasado 12 de junio señalamos varios aspectos. Primero, la sorpresa frente al reconocimiento por la Junta Central Electoral del partido que lidera el señor Domínguez, puesto que éste siempre ha reivindicado la figura y el régimen dictatorial de su abuelo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que gobernó a sangre y fuego 31 años en nuestro país, dejando una estela de muertes, tortura y supresión de las libertades de todos los dominicanos. Dicho reconocimiento implica la recepción de fondos públicos que provienen de nuestros impuestos para el financiamiento de los partidos políticos. Al margen de nuestra sorpresa e indignación frente al requerido reconocimiento, comentamos el hecho incontrovertido de que el señor Luis José Domínguez pretendió aspirar a la presidencia de la República en las pasadas elecciones, emitiéndose una decisión de la Junta Central Electoral que rechazó la inscripción de dicha candidatura en aquella ocasión por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, por resolución del 24 de febrero del 2020. Esa decisión fue recurrida en amparo por el señor Domínguez y apoderó al Tribunal Superior Electoral que en fecha 28 de febrero del 2020 emitió una sentencia confirmando la decisión de la Junta Central Electoral rechazando la candidatura a la presidencia del señor Domínguez. Esa sentencia es definitiva, pues no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el señor Domínguez. El señor Domínguez insiste en aspirar a la presidencia de la República, sin embargo, tal y como comentamos el pasado 12 de junio, eso no es constitucionalmente posible en este momento porque el señor Domínguez sostenta una doble nacionalidad norteamericana y dominicana y la Constitución prohíbe aspirar a la presidencia a una persona con doble nacionalidad. Para ello, debe renunciar a la nacionalidad norteamericana 10 años antes de las elecciones a las que pretenda aspirar y residir en el país por el mismo periodo de tiempo, condiciones que no se cumplían en 2020 y no se cumplen ahora. En el comentario hablamos de una serie de casos que se han ventilado en la prensa durante los últimos años, entre ellos un caso que se conoció en la Florida y por el cual el Partido Esperanza Democrática, que en la Florida es una sociedad comercial con fines lucrativos, no un partido político, y que fue registrado por el señor Luis José Domínguez con la finalidad de promover una candidatura no aprobada por la Junta Central Electoral y recaudar fondos. En ese caso, conocido en un tribunal de la Florida, la empresa registrada como Partido Esperanza Democrática fue condenada a pagarle al demandante la suma de 7.800 dólares, condena que fue apelada y la apelación rechazada. Hicimos ese comentario sobre la base de documentación que tenemos precisamente de esos tribunales. Este programa tiene la documentación completa de ese expediente y del registro de esa empresa denominada en Florida Partido Esperanza Democrática, que es propiedad del señor Luis Domínguez, conocido en República Dominicana como Franfis Trujillo. Asimismo, señalamos que existían otros casos abiertos por los que el señor Domínguez estaba siendo acusado. De esos casos tenemos constancia documental también. Luego de nuestro comentario han llegado a nosotros más documentaciones sobre estos casos, otros casos en el mismo sentido, los cuales estamos también verificando con las autoridades correspondientes. Comentamos igualmente que la comunidad judía en Estados Unidos fue víctima de este señor Domínguez. De ello también tenemos una constancia publicada en febrero de este año por el Consejo de Rabinos de las Américas, radicado en Washington, D.C., firmada por el rabino N. Ben Yehuda, donde denuncia que el señor Domínguez declaraba ante los medios internacionales que la comunidad judía en Estados Unidos le apoyaba políticamente por la supuesta gratitud de esa comunidad con su abuelo, el dictador Trujillo. Ese Consejo de Rabinos de las Américas emitió la declaración donde desmintió con detalles esas afirmaciones de Domínguez, lo que fue recogido en su momento por la prensa también. Existen otras acusaciones contra la empresa estadounidense incorporada por Domínguez en la Florida y que lleva por nombre Partido Esperanza Democrática. Y contra él mismo y de todo esto también disponemos de documentación. Cada afirmación que hicimos en nuestro programa está sustentada en documentación obtenida de fuentes con credibilidad y de las autoridades. De manera pues que al recibir el acto injuriante de parte del señor Domínguez, el pasado día 13 procedimos a entregarlo a nuestros abogados, quienes nos han aclarado lo que establece la ley sobre expresión y difusión del pensamiento cuando una persona se siente difamada y exige rectificación. La ley 6132 establece que se rectifiquen los errores comprobados. El señor Luis Domínguez alega que nuestras afirmaciones carecen de fundamento. Nosotros disponemos de la documentación que avala estas informaciones, que además ha sido recogida por la prensa a través de los años sin que el señor Domínguez hubiese accionado o exigido rectificación en el momento en que fueron publicadas. Vivimos en democracia. Una democracia que se logró gracias a los actos heroicos y la vida de personas que fueron torturadas y asesinadas por su lucha contra la dictadura y en favor de la libertad. La libertad de expresión tiene como límite el honor y la consideración de las personas. Así lo dicta nuestra Constitución. Sin embargo, la propia ley vigente en nuestro país establece que si lo que se afirma puede ser demostrado como un hecho veraz, no podrá hablarse de difamación. Este programa tiene el sustento documental de todo lo que ha afirmado. Como vivimos en un país libre, tenemos el derecho de decir lo que pensamos y lo que sabemos fehacientemente, máxime cuando tenemos prueba de ello. En ese tenor, el acto remitido a las oficinas del canal será respondido por la misma vía por nuestros abogados. Si el señor Luis José Domínguez persiste en sus pretensiones anunciadas en una rueda de prensa de perseguirnos por nuestro ejercicio de la libertad de expresión, nos defenderemos de esas acusaciones. Toda persona que aspira a un cargo público debe saber que se somete al escrutinio de la prensa y de la ciudadanía, pues tiene un régimen diferenciado del de los ciudadanos comunes. Los ciudadanos deben saber quiénes son y qué han hecho en sus vidas públicas las personas que aspiran a dirigirlos o representarlos. Lo bueno de vivir en democracia es que somos libres de expresarnos y quien se sienta afectado es libre de acudir a la justicia. Una justicia que, aunque con sus defectos, no está dirigida por un férreo dictador. En esta noche, María Cela continuaremos denunciando hechos que atañen al interés público. Seguiremos dando nuestra opinión en nuestro país en nombre de la libertad que tanta sangre le costó a este pueblo. Agradecemos las muestras de solidaridad que han venido de todas partes a esas personas y a todos ustedes. Quiero decirles que así como lo hacemos en nuestro espacio, si tenemos que enfrentar demandas ante los tribunales, lo haremos con las pruebas de que lo que decimos tiene sustento y con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa en este momento y cuando regresemos continuamos con nuestro contenido. ¡Gracias!